Perderse el programa 500 de Esta es mi tierra, ya estáis viendo quién es nuestro científico de cabecera, Guillermo Orduña, muy buenas. Muy buenas, qué bien, 500 programas y haciendo ciencia en televisión, súper bien. Una de las personas que más veces las has liado aquí, o sea que, a ver, ¿qué nos tienes preparado hoy? Bueno, como no me habíais dicho que era el programa 500 para que no la liase hoy... Para que no nos mancharas el suelo, que es lo que más te gusta. Te traigo el mayor reto y más complicado que creo que te he traído nunca, que es... José Manuel, ¿serías capaz de construir un puente con todas estas maderas? Sí. Pero sin utilizar ni clavos, ni pegamento, ni cuerdas. Pues sin nada para agarrarlo complicado, lo veo. Bueno, es un reto muy difícil porque además nuestro cerebro no suele gustarle pararse a pensar. Lo lógico que todos pensamos y que seguro que estéis pensando en casa es poner dos pilares y varias tablas encima. Y entonces pasamos por encima. ¿Qué sucede? Que eso tiene poca altura, nos limita la distancia. Como un puente muy básico. Claro, es un puente muy básico y no sería digno de la sección. Tenemos que hacer un puente más complicado. Pero antes de hacer el puente, pues te voy a hacer reflexionar sobre algunas de las propiedades que tienen las maderas. Pero en vez de con estas he traído estos palos, ¿vale? Para que también en casa podáis hacerlo. Claro. Y es que estas maderas tienen cierta flexibilidad sin que se partan. Por lo tanto, podemos optar por una solución que llamamos de cesta de mimbre, que es que las podemos trenzar. Mira, si ponemos los palos aquí, ¿de acuerdo? Uno, tres. En paralelo, ¿vale? Podemos hacer que pasen uno por encima, otro por debajo y otra vez por encima. Y con el último, digamos que cerramos esta primera celda de trenzar. Hemos creado unos puntos de apoyo. O sea, digamos que todas las tensiones quedan compensadas y esto tiene cierta estabilidad. Sí. ¿Vale? He creado ahí otro para ti. Aquí está. Ya que el mío no está muy estable todavía. Esperamos. Lo levantamos. Para que se vea. Uy, uy, uy. ¿Vale? Fácilmente. Aquí está. De acuerdo. Todo el mundo también con palillos pequeños. Sí. Entonces, esto tiene como cierta estabilidad porque las fuerzas de tensión se compensan unas con otras. Fíjate en cuanto... En cuanto pequeño movimiento se nos va la forma. Pero los físicos tienen una manera de estudiar esto, que es que reducen toda la forma allá a esos puntos donde se somete la fuerza. Uno de ellos es el centro de gravedad. Entonces, fíjate, tenemos aquí unos palos con un poco de plastilina y el centro de gravedad en este caso está desplazado hacia el sitio donde está la plastilina. No está justo en la mitad, si no tuviese nada. No está justo en la mitad. Podemos hacer formas más complejas, como por ejemplo, poner esto aquí y esto aquí. ¿Vale? Y si lo pongo en medio se tiene. Claro. Pero si ahora le paso... Porque también es simétrico. Claro, también es como simétrico. Si le paso un palo por medio y utilizo esto como punto de apoyo, ¿vale? Fíjate que coge esta posición tan rara que parece inestable, pero sin embargo, como el centro de gravedad cae justo ahí y estos pesos lo equilibran... Pese a esos desplazamientos, pues se mantiene ese equilibrio. Se mantiene el equilibrio. Entonces, con estas dos nociones básicas de física... Sí, ya tenemos las premisas. Vale, es con lo que vamos a construir nuestro puente. ¿Tú crees? Es un puente que está inspirado, se llama el puente autoportante. Autoportante. Por Leonardo da Vinci, que es quien lo diseñó. Él además se inspiró en un tipo de puentes que se supone que había visto en China, que es el puente del arco iris. Y son un tipo de puentes que se utilizan mucho en arquitectura, ¿vale? No con esta solución que vamos a hacer, sino con una muy similar. Mira, ponemos aquí las tablas, fíjate. Ya las tenemos así puestas. Que tengo dos. Ahora vamos a poner una aquí, que te pediré que me ayudes. Sí, claro. ¿Vale? Para ponerla y otra aquí. Entonces yo ahora, fíjate que levanto... Tú dime, ¿eh? Sí, sí. ¿Dónde te agarro? Ahora, apróximala. ¿Esta por aquí debajo? Sí, hasta arriba. ¿Hasta aquí? Vale, 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 vale. Y entonces ahora se tienen. Vale. Entonces ya tenemos como el primer paso del puente, por así decirlo. Vale. Y vamos a repetir la operación tantas veces como nos interese, ¿vale? Entonces voy a poner aquí... ¿Pero este puente para que yo lo cruce luego? La idea original de todo el equipo del programa de esta es mi tierra es que en el programa 500 era muy bonito que tú lo cruzaras. Vale. Pero lo veremos ahora, ¿vale? Mira, yo lo voy a poner por aquí y tú lo tienes que poner por ahí. ¿Por aquí debajo lo meto? Sí. A ver. No, no, tú por encima. Ah, ¿por aquí encima? Sí, por encima de ahí. Ah, vale, yo sostengo aquí. Vale. Madre mía, pero se nos está torciendo lo de antes. Vale. Guillermo, por aquí se ha caído. Vale, 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 no te preocupes. No, esto no... Se lo sé. ¿Empezamos? Venga, vamos a empezar. Vamos a empezar rápidamente. Vamos a empezar rápidamente. Es curioso que en los ensayos nos haya salido bien, eh, José. Ya, pero es que yo creo que lo hemos deformado al principio. Venga, voy a poner aquí otros dos. Pongo aquí otros dos. ¿Cuántos más les tengo que dar? Vale, aquí una y aquí otra. A ver, vamos a intentar que esté recto de inicio, ¿vale? Vale. Y así. Así. Venga, levanto. Vale, ahí y ahí. Vale. Y ahora, a ver, lo compensamos un poco. Que esté así. Vale. Que esté bien metido. Mejor. Que esté ahí. Yo creo que ahora igual nos ha quedado un poco mejor. Pero bueno, lo veremos. Hemos corrido mucho antes. Lo veremos ahora. Vamos a ver. Si nos funciona o no. Ponemos aquí otras tres. Vale. Vale, dos más. Mira, aprovecho para deciros que hay un puente como estos fabricado en el planetario de Aragón. ¿Ah, sí? Vale. Y entonces puedes subir y jugar a construirte tantos pasos como quieras. O sea, te puedes construir más de un paso. Ahí está, este por aquí que no llega. A ver, a ver, a ver. Espéralo. Aunque esté tumbado. Mira, mira que se te está torciendo. Se me está torciendo por aquí. Dale ahí. Lo hacemos así. Así. Vale. Lo tengo yo. Vale, vale, vale. A ver si puedo esto. Se nos escorre. Pedimos más ayuda. A ver si podemos hacerlo sin más ayuda y si no pedimos más ayuda. Un momento. Ahí se ha caído uno. Pero tú de verdad pretendes que yo me suba en esto. Vale, vale, vale. Pero ¿cómo que vale? Que se nos cae aquí. Suéltalo. Suéltalo. Uy. ¿Qué es esto? ¿Vale? Mira, este es nuestro concepto inicial. ¿De acuerdo? Mira que tenemos aquí esto así. Bueno, había que intentarlo, ¿eh? No, no sé. Hago el intento de cruzar. Yo creo que no hace falta, ¿no? No, no, no hace falta. No hace falta. Pero bueno, aunque sea en el programa 500 una vez un fallo. Bueno, no pasa nada. Se nos permite. Te propongo una cosa, ¿vale? Venga. Como esto todavía no lo hemos conseguido pasar, me voy a pensar la manera de construirlo más grande. Todavía más grande. Y que puedas pasarlo, ¿vale? Miedo me da, Guillermo. Miedo me da. Muchas gracias. Gracias.